Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tu Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Por tu diestra Me ha sostenido Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tu Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Gracias.